Morena la causa fuiste de mi triste desventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Hola amigos de YouTube y de Facebook ¿Cómo están todos? ¡Sharu Shida! Vamos a ver esta rulita que me la pidieron desde hace un buen rato Pero pues ya le llegó su hora Como a las manecillas del reloj Le llegó su hora Bueno, también para avisarles que Para todos aquellos que quieran aprender más acordeón Ahí tengo unos DVDs muy buenos que les van a ayudar Si les interesa, mándenme un mensaje con su nombre Y su número de teléfono Y yo me comunico con ustedes Ya sea por aquí o por Facebook Y también para dejarles saber que ya Finalmente tenemos el curso teórico De bajo quinto Ok, para los que preguntaran por el de bajo quinto Ya está listo Hecho por mi hermano Gabriel Rodríguez Bien explicadito Todo lo que necesitan saber para aprender Ahí está Si les interesa También mándenme un mensaje privado Con su número de teléfono Y yo me comunico con ustedes Bueno, vamos de volada Esta canción se llama Morena la causa fuiste Acordeón de sol Tono de sol Es su tono original Originalmente está en el tono de sol Ok Entonces vamos a ver más o menos Cómo va Y dice así Morena la causa fuiste De mi triste desventura Ok, de voladita la fuimos Empieza sin introducciones Morena la causa fuiste De mi triste desventura Él le hace así Se oye que le hace así O sea que hacer un deslicito de aquí A estos dos Así Ok Si no lo pueden hacer Pues nomás hagan así Y es lo único que hace Una vez más Es lo único que hace Facilito Ok Bueno Acordiéndole y soltó Continuamos Se va a estar repitiendo mucho Ese adornito Así es que ponga ese trucho La última vez Otra vez Otra vez Tres veces se repite O sea Se hace tres veces Vámonos Oh Yo creí que no iba a haber Se pueden hacer eso Dios mi bella criatura Ya Pero Lleva igualito Otra vez Ok Continuamos Mañana Mañana Me voy De aquí Mañana Ok Ese adornito lo hace así Ok Empezamos Para afuera Y aquí para adentro Una vez más Para adentro Ok La última Para adentro Y todo lo que viene Va a ser para adentro Ya Ok Que va a ser un trineo Aquí Con estos dos Para terminar aquí Ok Es un trineo Ok Después de ese mismo trineo Lo hacemos aquí arriba Con estos tres Uno Dos Tres Ok Primero acá abajo Y la misma figura acá Ok Entonces sería así Ok Después de hacer eso Caemos en el acorde Y luego hacemos esto Una vez más Una vez más Perdón Y ahí queda Una vez más Acuérdense Ya todo eso es para adentro Entonces que se oiga más Como eso así Perdón Ok Continuamos El mismo adorno Ok Continuamos Ese también ya lo habíamos visto Continuamos Continuamos Por tu querer Ah Ahí ya empieza La melodía central Y hace esto Perdón Otra vez Una vez más Ok Ok Yo lo chita Entonces hace esto Ok Y luego Ok Después de hacer esto Hace esto Ok Una vez más Una vez más La última Ok Y luego Hace esto Ok Ahí se los hice más fácil Porque ellos lo hacen así Ok Ellos lo hacen algo así Y quieren hacerlo Es así Si no Pues lo hace más fácil Y luego Y luego Y luego Hace esto Una vez más Una vez más Deja caer las caras Atrás así Desde aquí Séptima pisada Para adentro La última Otra vez Desde aquí La pisada Para la última La última La última pisada Para adentro Supongo que Supongo que A estas alturas Ya se sabe Bien 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 La escala De sol ¿Verdad? Saludita No se van a saber Mucho Luego hace más Después de que Hace las caras Atrás Hace lo que ya habíamos Hecho Hace esto Ok Entonces Para adentro Y luego Todo esto Para adentro Ya lo habíamos Listo Ok Es parte De la Del adorno De primera Una vez más Para adentro Y luego Todo esto Para adentro Continuamos El mismo adorno El mismo adorno Otra vez Igualito Sabe Dios Y volverá Malaya Mi suerte Ingrata Malaya Tanto Penal Igual Igual Aunque esta pasión Me matará Igual Igual Yo nunca te he de olvidar Bueno Que ahora Vamos a ver La terminación Ya Así Más o menos Una vez más Una vez más La última Ahí quedó La canción Se llama Morena La causa Fuiste Acordión De sol Tono De sol Dejen Sus comentarios Ságanle Like Al video Y Echenle ganas A las escalas Ahí nos vemos Y hasta La bye Bye Salud Chita Allo Vamos Compas